Hola a todos y bienvenidos al canal. Hoy vamos a preparar canoas de plátanos maduros rellenas de picadillo y queso, para lo cual vamos a necesitar plátanos bien maduros pero sin que llegue a estar negra toda la cáscara o estarían demasiado blandos, picadillo, a cuyas recetas les dejaré un enlace en la caja de información, y queso rallado. Pelamos los plátanos. Y con un cuchillo hacemos un corte a todo lo largo pero sin llegar a las puntas, ni traspasarlo completamente, como si estuviéramos dándole forma de canoa. Este corte si lo prefieren lo pueden hacer después de fritos, pero a mi me gusta que la abertura quede cocida y doradita también. Calentamos abundante aceite para freírlos, el aceite debe estar bien caliente para que no se nos enchumben en grasa, pero no pasado porque se quemarían por fuera y quedarían crudos por dentro. Fíjense como el aceite burbujea al poner el plátano, es que está a una temperatura ideal, pero si estuviera humeando sería que lo calentamos demasiado. También es importante que la cantidad de aceite casi cubra los plátanos, porque si los freímos con solo un poquito en el fondo absorberán toda la grasa. Le damos la vuelta para que se cocinen parejo por todos lados, ten en cuenta que mientras más grandes sean tus plátanos, más complicado será manipularlos cuando los estés friendo, así que si tienes la opción de utilizar platanitos más pequeños, mucho mejor. Los escurrimos bien y los ponemos en una fuente para horno. Cubrimos la ranura de la canoa con picadillo. Y ponemos abundante queso rallado por encima. Llevamos al horno hasta que el queso gratine. Si no tienes horno puedes usarlo en microondas, ya que todo está cocinado y solo necesitas derretir el queso. Y así quedan nuestras canoas de plátanos maduros. Las puedes rellenar con otros tipos de carne si lo deseas o incluso con vegetales. Muchas gracias por ver, espero que hayan disfrutado este video. Si ha sido así no dejen de suscribirse para que no se pierdan ninguna receta.